Gracias, señor presidente. Yo quiero insistir en que yo no estoy de acuerdo con la prohibición de la financiación por parte de personas naturales de la política. En ninguna parte del mundo está prohibido que las personas naturales financien la política. Traía unas cifras que me parecía interesante observar. Por ejemplo, Cifras y Conceptos, que realizó una encuesta de 43 candidatos para las elecciones de 2014, dijo que una campaña del Congreso vale más o menos 3 mil millones. La más barata cuesta 400 millones y hay algunas que llegan a 12 mil millones. El gasto de elecciones que está permitido son 740 millones y, por supuesto, se superó cuatro veces el tope. Dice la MOE que el gasto promedio de una campaña del Congreso fue de 884 millones de pesos. Entonces yo les quiero hacer el siguiente cálculo, queridos senadores. Si vamos a considerar la financiación plena de las campañas por parte del Estado, habría que hacer un esfuerzo fiscal bien grande. Estamos hablando de que los gastos de la organización electoral solamente son 1.77 billones de pesos para cifras del 2017. Y la financiación, solo por reposición de votos, llegó a ser de 307 mil millones de pesos. Según el estudio de FEDESARROYO, los gastos serían de 1.15 billones de pesos en el 2018, 1.88 billones de pesos en el 2019 si vamos a financiar públicamente las campañas. Eso equivale más o menos a invertir 1.5% del Producto Interno Bruto del Presupuesto General de la Nación. Y en dos años estaríamos gastando, y esto es muy importante que lo oigan, en dos años financiación total del Estado, 5.1 billones de pesos. Pues ese es el estudio de FEDESARROYO, querido senador. Ese es el estudio de FEDESARROYO. Entonces yo pregunto, ¿le van a recortar a qué? A la educación, a la salud, a la infraestructura, a las vías, a las transferencias de las regiones. Yo creo que aquí no se le puede decir a los colombianos, en una situación fiscal como la que está Colombia, que nosotros vamos a prohibir que los particulares financien la política y que ahora hay que pagar impuestos para seguir financiando la política de los políticos. Yo quiero además recordar que en ninguna parte del mundo hay una financiación absolutamente estatal. En todos los países de la OCDE se permite la financiación pública. Y por supuesto, perdón, privada. Y hay una cofinanciación importante. Pero seamos muy serios con el país. Yo sí quiero que salgan los partidos que lo defienden a decirle a los colombianos que ahora los impuestos se los van a gastar en las campañas políticas de todos los políticos colombianos. Gracias, señor presidente.